Música Música Para llegar a los bracitos, los bracitos, los bracitos, los bracitos, los bracitos Y hasta en el escenario El barco, un cigalo y cine nos cruza Para bailar y gozar Y esto fue El Adicción Música y los brazos arriba y los brazos arriba y la chera arriba y los brazos arriba y la chera arriba y hasta con los otros y se ven los cosas ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, Necita? ¿Qué tal, Necita? ¡Cuántos cerveceros están con nosotros! ¡Mirante, coreógrafos! ¡Cómo tiene que ser! ¡Y hasta con los otros ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya llegó! ¡Lo que todos esperaban! ¡Gracias, sonido, celibada! ¡Y sigue nuestro sereno de Huaca Belita! ¡Eso! ¡Y arriba la alegría! ¡Arriba los banditos! ¡Salud, salud! ¡Y bailarían los banditos! ¡Y chamanachos! ¡Cómo están, señores! Y los brazos arriba y las cheras arriba y los brazos arriba y esas chelitas arriba y arriba ¡Mirante, barracias! 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 ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¿Lo que estamos diciendo? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero beber ¿Dónde están los cerveceros? A ver dónde están Borracha ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién? ¿Quién merece salud? ¿Dónde están los bordadores? ¡Salud amigos! Brindemos Por los 26 años de creación De la asociación Los bordadores Aspen Y las chelas arriba Y los brazos arriba Y las chelas arriba Vamos, aquí te lo saltaron Salud, salud, salud Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo Lo cantamos, chicos Lo cantamos Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¿Quién se escucha y dice? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¿Quién te dijo salud? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero beber Una vez más Para todos Para todos Los borrachitos Y arriba los borradores ¿Dónde están los borradores? Arriba los borradores Arriba los borradores Sí, sí, sí Lo cantamos, lo cantamos Dices Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cervecina conocida Me llaman en mi pueblo Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar No te lo voy a decir ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero beber ¿Dónde están los borradores? Un vaso de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachita Trátame con un amor Ya me compré la candida Acompáñame a tomar Dos, tres, dos Irmánme por favor Una vandecita, vandecita, vandecita Esta vandecita, vandecita, vandecita Vamos y si se ne a y si ne a y si ne a ¡Ey! 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 Así y así, así y así, así y así, así y así ¿Y cómo ven a las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo avanzan las mujeres? Para la promotora internacional Tabandincillo ¡Bordados Fortaleza! ¿Dónde están? ¡Ey! 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 Para todos los bordados, ¿dónde están? ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Dónde están los bordadores? ¿Dónde están los bordadores? ¿Dónde están? ¿Están conmigo sí o no? Todos los bordadores con los brazos arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es la bonita pasión! Para aquellos corazoncitos enamorados Ilusionados Y a veces decepcionados Y siempre por el amor ¿Cierras otro nivel? ¡Cómo duele! ¡No cantamos! El corazón Al saber que me ha faltado ¡No cantamos, chico! ¡No cantamos! Me traicionó ¡Y a cuidad lo hice! ¡Cómo duele! ¡No cantamos, ingenia! El corazón ¡Me dice lo, chico! Al saber que me ha faltado ¡Sí, sí, 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 sí! Me traicionó ¡Y a tu citazo! Quisiera ser yo de piedra Y no sentir más este dolor ¡No llores, no llores! Ser como el agua del río Irme lejos y no volver ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Quisiera ser yo de piedra Y no sentir más este dolor ¡Para todos los borradores! Ser como el agua del río Irme lejos y no volver Amar a la verdad Para sentirse realidad ¡No cantamos! ¡Qué tan fácil fue amarte! ¡Y qué difícil es olvidarte de la mía! ¡Y arriba los besitos! ¡Cómo duele! ¡Conidos! El corazón ¡No cantamos! Al saber que me ha faltado ¿Quién se escucha, dice? Me traicionó ¡Cómo duele! El corazón Al saber que me ha faltado ¡Lo cantamos, chicos! ¡Lo cantamos! Me traicionó ¡Mortados, fortaleza, dice! Quisiera ser yo de piedra Y no sentir más este dolor ¡Ey! 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 Ver como el agua del río Irme lejos y no volver ¡Lo cantamos, chicos! ¡Lo cantamos! Quisiera ser yo de piedra ¡Ey! 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 ¡ Tu brazo algún día encontrarás quien te quiera ninguna Y esa patita, 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 patita Y ese movimiento ahí Eso, eso Vamos a ir lleno, vamos a ir Quiero, quiero, quiero Así, así Así, así Esa patita Una patita Y otra patita Una patita Y otra patita Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Y ese movimiento, movimiento, movimiento Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, humve 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 la cint enseñando sol a los varones y se suben se resbalan ¿dónde está? ¿dónde está los dirigentes? y hoy no está bordado sol de oro ¿dónde está? bordado sol de oro ¿está mío? sí, pero vaquillo una ventesita una ventesita una ventesita y otra ventesita ventesita gracias a bordado tabatizillo por vestida y ser ilustrosa ¿dónde está bordado tabatizillo? estamos vestiendo el vestuario de bordado tabatizillo para todos los bordadores ¿dónde están los bordadores? ay, ay, ay sin llorar sin llorar mientras estés en vida goza disfruta de todo lo que tienes porque mañana mañana ¿quién sabe? vida mía ¿qué dicen los chicos? y arriba los banditos sí, sí, sí ¡eh, eh, eh! vamos a Lita del Mataro ya se viene ¿y dónde están los bordadores? ¡feliz aniversario a todos! Dice en la cama de un hospital estoy mostrada tengo cáncer de amor porque no pongo estoy muriendo en la cama de un hospital estoy mostrada tengo cáncer de amor porque no pongo estoy muriendo no sientas pena por fin y sin sin menos compasión la vida es así tal como lo quiso Dios no sientas pena por fin sin menos compasión la vida es así tal como lo quiso Dios ¿dónde está? ¿dónde está mi compadre del escenario? ¿dónde está mi compadre? ¿qué fue el escenario? tal vez seas cosa de destino tú y yo no podemos estar juntos solo me queda desearte que seas muy feliz brindemos brindemos siempre por la alegría sí, sí, sí ¡eh, eh, eh! ¡eso sí! ¡así! ¡sí, sí, sí! ¡y arriba los bracitos! ¡lo cantamos, lo cantamos! ¡dice! y desde el cielo me iré por ti que lloré en tus manos quiero verte feliz quiero verte sonreír ¡lo cantamos, chicas! ¡lo cantamos, dice! desde el cielo me iré por ti que lloré en tus manos quiero verte feliz quiero verte sonreír ¡y dónde están los bordadores! no sientas, vengan por mí sí, sí, sí dime la compasión ¡es, qué, qué! mi vida es así tal como lo que hizo Dios no sientas, vengan por mí dime la compasión mi vida es así tal como lo que hizo Dios ¡y arriba los bracitos! ay amorcito no llores por mí ay amorcito no sufras por mí aprovecha mientras puedas vivir que en vida ya pueda verte feliz ¡ay amorcito no llores por mí! ¡ay amorcito no llores por mí! ¡ay amorcito no sufras por mí! ¡ay amor oui! ¡salud, salón! ¡dónde están los cerveceros! ¡y arriba la brecita! ¡lo abrazo sería! Y esa cervecita ¿Dónde está el cervecero? ¿Dónde está el roger? Una ventecita, ventecita Otra ventecita, ventecita Ventecita, ventecita Ventecita, ventecita ¡Ey! ¡Rosivos! Solteras Arriba ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¡Eh! 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 Esa batita, batita Y esa batita, batita Y esa batita, batita Y esa ventecita, 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 ventecita Y sea inostruza ¡Vámonos ahí! Así, 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 así Sí, así, 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 así Como te gusta Floranes ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Y ese pasito, y otro pasito Y ese pasito, y otro pasito Y ese pasito, y otro pasito Y ese pasito, y otro pasito